El ministro de Agricultura ha planteado que van avanzando de una manera fuerte, que se está trabajando arduamente en la conjugación de las exportaciones que debe hacer la República Dominicana aprovechando el mercado chino. De tal manera, dice el ministro de Agricultura, que eso va caminando bien y que no tardará la República Dominicana mucho tiempo en poder hacer grandes exportaciones a la República Popular China, aprovechando, ¿verdad?, esta decisión del presidente Danilo Medina. Veamos la información. Es parte de los compromisos que hemos asumido en el Ministerio de Agricultura porque de los 18 acuerdos que se firmó en la visita de Estado que se hizo a China, dos fueron acuerdos firmados con el sector agropecuario. Tenemos la oportunidad de firmar un acuerdo con el ministro de Agricultura de China, el tema para lograr y establecer medidas locales que faciliten la equivalencia sanitaria entre las políticas sanitarias de China, la que exige el gobierno chino para proveer alimentos a sus ciudadanos, y la política sanitaria del gobierno dominicano, lo que exige el gobierno dominicano para también equiparar esas medidas que aseguren la sanidad y la inocuidad de sus alimentos, tanto a los dominicanos como a ciudadanos.